Bueno, Antoine. ¿Qué tal, Presi? ¿Cómo estás? Muy bien. Nuevo look, te he traído. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Aquí tienes, tu campo. ¿Estás contento? Fíjate. Tengo unas ganas ya. A que no te acuerdas quién fue el que metió el primer gol el día de la inauguración y en qué portería. Yo ahí, con la derecha. En aquella portería. Qué ganas de volver a gritar un gol aquí. Tú sabes que tu nombre aquí era coreado continuamente. Eso es darles alegría. Lo importante es que estás aquí, que otra vez estás aquí con tu estadio y que realmente estamos contentos de que vuelvas. Muchas gracias. Este año hemos sido campeones y espero que el año que viene también tengamos esa opción contigo aquí también para que podamos disfrutar del esto. Seguro que vas a dar todo, eso estoy seguro, seguro, seguro. Todo este año que hemos estado aquí sin público ha sido muy triste. Pero ya el domingo pasado ya tuvimos aquí el 40% y realmente ya hacía mucho ruido. Mucho ruido y los goles se cantaban como nadie. Pero bueno, fíjate. Qué ganas. Qué ganas. Que llegue ya el partido, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un beso. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez. Gracias. Tenías que haber hecho caso a Edith. De aquí en el centro. Fíjate el número que te han dado. Le he pedido antes a Saúl. ¿Ya la has pedido a Saúl? Sí, sí, sí. Bueno, fíjate. Está encantado de Saúl. Muy contento, sí. Claro. Y que le cuide mucho al número. Al número. Pues eso es tuya. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Y bienvenido. Gracias.